Hey amiguitos, el día de hoy vamos a probar los mejores escondites para subir a gran maestro ¡Que genial! ¡Que genial! Miren este escondite loquito, aquí nadie se va a dar cuenta que estoy campeando hermano Uy, ahora si voy a subir mis puntos para subir a maestro ¡Eso si que es otra onda! Bueno amiguitos, tal como lo escucharon, el día de hoy vamos a probar los mejores escondites en Kalahari para subir a gran maestro Pero, antes de comenzar con este video Yo los voy a retar a que comenten el rango en el que van en su cuenta de Free Fire Y dejen su like con la nariz en menos de 5 segundos El que no la da el fan de uno Bueno amiguitos, empecemos con el primer escondite Como pueden ver la chica está como que subiéndose al cactus este Así que vamos a ver que pasa loquito ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Miren! Si puede camuflar por dentro en el cactus Uy, este escondite si que está perfecto para subir a maestro loquito Ey, a ver, comentenme en los comentarios cuánto le dan a este escondite Yo la verdad le doy un día de 10 porque, uy loquito, aquí, aquí nadie te ve loquito Aquí nadie te ve, así que vamos a probarlo Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Bueno amiguitos, ya me encuentro aquí aterrizando en Kalahari Como pueden ver estoy en refinería Pero hay que tener mucho cuidadito porque tenemos un montón de enemigos No puede ser loquito, eh Esto se va a poner complicadito pero Tenemos que conseguir sí o sí ese ganchito, eh Creo... Uy, ya lo encontré amiguitos, qué bendición Qué suerte que tengo loquito Ahora sí, que empiece el primer escondite, loquito A ver, nos vamos por aquí Pero primero que todo tenemos que conseguir una buena arma, loquito Uy, vamos A la bestia me lo quebré, loquito, de un tiro ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! ¡Gracias! Ey, ando insano, loquito, eh Cuidado que tenemos otro por allá Uy, se lo eliminaron A la bestia, loquito, pero hay pura insano Ay, no puede ser, por allá tenemos uno arriba, eh Tenemos uno ahí arriba, loquito Mucho cuidado Bueno, me voy por acá porque por acá más o menos era el escondite No sé si era en uno de estos cactus A ver, yo vi que el cactus estaba cerquita a la casa Yo creo que es este cactus, sí Yo creo que sí es este Es este, amiguitos, vale Vamos a ver si funciona el truquito A ver, loquito Uy, no funciona No funciona Ey, me timaron, loquito, no puede ser A ver No, 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 no logro No logro ni siquiera pisar el cactus A ver, a ver, a ver Vamos a ver una vez más el video, eh Me siento estafado Qué raro, loquito, qué raro A ver, como pueden ver aquí tenemos el video Ah, ya, miren, es el cactus del costado Ya, 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 ya Es este, es este, es este, es este, es este, amiguitos Ok, vamos a subirnos, eh Vamos a ver si se puede subir A ver, listo, pero... Uy, sí se puede No, me caí, me resbalé, no puede ser, loquito No, no, ¿quién fue esa ratita, loquito? No puede ser, me falló Ese sujeto me las pagará No, loquito, qué ratita Vamos a vengarnos, amiguitos Vamos a eliminarlo, ¿ok? Así que quiero que todo el mundo deje su like ahorita mismo Y su corazón rojito Porque ahorita viene la venganza, loquito Me voy a vengar, bro Santa madre, ahorita vemos qué pedo A ver, donde al enemigo Uy, de hecho, de hecho está viniendo, eh Mucho cuidadito Mucho cuidadito A ver, ponemos para el glue rápido, loquito Vamos Uno, dos, tres, ya No puede ser Uy, la arma, la arma Me olvidé la arma, no puede ser Ay, loquito, rápido Aquí viene, no puede ser Uy, lo rucheo Ay, hermanito Uy, chicos, dejen su like para eliminarlo Está un tiro, bro, está un tiro Vamos Uy, qué bueno, amiguitos Lo mandamos para el piso Uy, se los dije Se los dije que yo me iba a vengar, amiguitos Así que ya saben qué hacer Apreten su manito arriba Claro que sí Bueno, ahorita vamos a ver Eh, eh, si podemos hacer el bug Bueno, el escondite Que es por aquí en el cactus Listo, perfecto Me acabo de subir Pero no me logro esconder, eh A ver, a ver ¿Qué pasó? No, no, no No me digas que no funciona A ver, déjeme ver bien A ver No, loquito Este escondite ya lo parcharon No puede ser, loquito Me timaron, eh Lo sabía Los engaño Yo pensé que sí se podía Rayos, amiguitos Este escondite ya no funciona, loquito Pero bueno, cuidado que tenemos más enemigos Déjeme ver qué me llevo, loquito Bueno, estoy bien con estas armas, eh Estoy bien con estas armas Así que me voy Vamos para el segundo escondite, amiguitos Que el segundo escondite está por la parte de aquí de... ¿Cómo se llama esa patecita? Hasta yo quiero saber por donde usted Bueno, por donde está esa ciudad como abandonada Así que vamos a ir para allá, ok La ciudad se llama laberinto No, laberinto no es O sí, loquito ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada A ver, déjeme ver, déjeme ver bien Sí Ah, no, hay las ruinas Las ruinas, amiguitos Ahí hay un escondite como un huequito Hay ahí, eh Así que vamos a ver si funciona ese truquito, amiguitos Recuerden que estos truquitos son para subir a gran maestro, amiguitos Así que apúntenlos Porque lo estamos probando Yo, de hecho, me falta poquito para subir a maestro Así que vamos a cambiar todas las partidas en estos escondites Así que nos vamos por acá A ver, loquito Voy a pasar primero que todo la UMP por aquí arribita Por si acaso Disparo para qué Para que me vengan a buscar, loquito De hecho, por ahí vi un carrito Pero bueno, me escondo Uy, no me digas que no funcione Sí, sí, funciona Sí, funciona Sí, funciona Sí funciona este truquito, loquito Qué buena, eh Qué buena, bro Vale, perfecto A ver Este escondite sí que está bueno, eh Yo le doy un... Un... 8 de 10 ¿Cuánto le dan ustedes a este escondite, amiguitos? La verdad Que no se puede hacer casi nada Porque obviamente tienes que estar agachado Y para disparar tienes que sentarte, amiguitos Así que yo le doy un 8 de 10 O sea, sí funciona Sí funciona el escondite Pero... Siento... Siento que le falta un poquito, eh Siento que le falta más, loquito Hay muchos mejores escondites, la verdad Así que vamos a ver cómo nos va en los siguientes escondites Al parecer no viene ningún enemigo Por ahí tenemos un carrito De hecho, que bajó un enemigo Pero... Ya no lo veo, loquito Creo que se escapó, ¿verdad? Encuentro esto misterioso Muy misterioso A ver, amiguitos Hasta ahorita no ha venido ningún enemigo, loquito No sé qué está pasando Miren Por allá hay uno Lo vi Lo vi Está por la tirolesa Hay que tener mucho cuidado Pero por aquí no viene nadie, loquito Y eso que estoy disparando para que vengan Pero no me localizan, hermanito A ver, espero que llegue un enemigo Para poder rucharlo, loquito Es que estoy escondido Es un escondite perfecto, eh La verdad Las cosas como son Nadie me puede ver, literalmente Este escondite sirve para Para salvar los puntos No sé, quién sabe Te está buscando una escuadra Y aquí te esconde, loquito Es un escondite perfecto Para subir a maestro ¡Qué genial! ¡Qué genial! Así que se lo recomiendo muchísimo Bueno Tenemos que movernos, la verdad Porque la zona ya va a cerrar Y la zona yo creo que va a cerrar Por la parte de allá de refinería Por y medio Así que tenemos que movernos Porque, amiguitos Además, no viene nadie, eh No viene nadie Miren la zona, loquito Ya Ya cerró la zona, eh Nos movemos, amiguitos Vamos por el siguiente escondite Que de hecho se lo voy a mostrar Aquí en pantalla Como pueden ver Es en una de esas casitas Que está por... Bueno, por acá No sé cómo se llame lugar, la verdad Pero por aquí es En el video dice que tenemos Que conseguir una monster Pero tranquilos, tranquilos Que con el ganchito Se puede todo, loquito, eh Sí, señor A ver, hermano Tenemos que irnos por acá Por aquí del escondite Es una casita de palos, eh A ver, debe estar por aquí, hermanito No la veo, eh No la veo A ver, a ver, a ver, a ver Uy, ya la vi Es esa casita, amiguitos Y miren, la zona va a estar por allá Por... Bueno, bien lejos, loquito, eh A ver, nos escondemos un ratito Ok, loquitos Aquí era el escondite A ver No sé cómo bajar, la verdad No sé si se puede bajar O es con las monsters Uy, por ahí hay un enemigo Mírenlo Mírenlo, loquito Vale, me escondo, me escondo, me escondo Puedo entrar Vale, amiguitos No me está viendo el enemigo Estoy escondido Ey, qué buena, eh Qué buena escondita, hermanito Para esconderte por acá Pero, pero Tienes desventaja, la verdad, eh Si el enemigo viene por acá Y te ve arriba Pues obviamente te elimina ¡Eso es verdad! Y además también tienes como que Desventaja al costado Y al otro costado, hermanito Así que Este escondite Yo le voy a poner un 6 de 10 ¿Cuánto le dan ustedes, amiguitos? A ver, comentenme ahí los comentarios, hermanito Ahora sí Vamos a escondernos por aquí Listo, perfecto Para que el enemigo no nos vea Y así Así sigamos escondidos, ¿ok? A ver No, no No, me caí No puede ser, me caí Bueno, nos movemos Nos movemos porque la zona ya va a ser Amiguitos Así que tenemos que buscar otro escondite Ey, hay que tener mucho cuidado También que porque Por aquí había un enemigo, eh No está por aquí, loquito Qué raro Qué raro, hermanito Bueno, me voy por acá Me voy por acá, loquito Vámonos, vámonos por la tirolesa Sí, 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 sí Vámonos por ahí A ver Yo de hecho les voy a mostrar un escondite Que para mí es el mejor Aunque en este escondite Tienes que tener mira al 4, hermanito Yo actualmente no encuentro Ninguna mira al 4 Pero igual de todas maneras Se los voy a enseñar Para que puedan subir a maestro también, eh Ah, caray Eso sí me interesa, eh Este truquito Bueno, este escondite Me ha funcionado varias veces, loquito Me ha salvado de muchas, eh Así que ahorita se los muestro Pero por ahí Miren, miren Me lo llevo, loquito Uy, uy, uy Le di un 27 tiro, eh Ey, hermano Le di todo rojo Pero me tengo que ir Me tengo que ir, loquito Porque ese enemigo se va a la vuelta, eh Se va a esconder, hermano Sí, mírenlo, mírenlo Se va para el superhidro Bueno, amiguitos Eh, ¿por dónde le escondite? Ay, ya se me olvidó El escondite, loquito Déjenme activar por defecto Porque lo tenía en precisión Mira Yo hacía, amiguitos El escondite está por aquí Por este faro No sé si lo hayan visto A ver, el enemigo está por ahí escondido A ver, amiguitos Aquí es el escondite, eh Vamos a subir A ver, perfecto Subimos Ey, no, no, no Ya no ¿Qué? ¿Ya no funciona mi escondite? ¿Cómo? ¿Qué pedo, loquito? Ey No pude, no pude subir bien A ver, déjenme ver Déjenme ver Nos tiramos de nuevo Listo, perfecto Y tenemos que subimos A ver, al último piso Al último piso Creo que ahí funciona, loquito Definitivamente, amiguitos Aquí es el escondite perfecto Para campear Para subir puntos Y además Para salvar la partida, amiguitos Así que Este escondite Yo le voy a poner un 10 de 10 Este es mi escondite perfecto De hecho De hecho Tienen que conseguir solamente Un ganchito Y ya se suben, loquito ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! Esa es la única manera De subir acá Bueno Aquí vamos a estar un rato Porque recuerden que Por ahí tenemos un enemigo Y Parece que por aquí Tenemos a otro, loquito ¿Eh? Mi sentido araño me dice Que hay dos enemigos Así que hay que tener Mucho cuidadito, loquito A ver, déjenme ver Mmm No hay nadie por aquí, loquito ¿Eh? De hecho estoy un poquito agripadito No sé si me escuchan agripadito Así que amiguitos Suscríbanse Y déjenme su like Para recuperarme en estos días Y así subir videos Porque estoy agripado, amiguitos Bueno Ahora sí Miren Uy, miren Tenemos uno aquí, ¿eh? ¿Será disparable? No, no llega No llega a las balas No llega a las balas Es que tenemos Mira al Mira al uno, loquito Ey Este escondite sí o sí Necesitan una mira al cuatro Miren Por allá tenemos un enemigo Me está disparando Que loquito A ver Ah, no Se está enfrentando Otro enemigo Pero no lo veo, hermano, ¿eh? No lo veo Es que no tengo mira al cuatro, hermanito Me falta una mira al cuatro Y la hago linda, loquito Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Falta un enemigo Que está por allá Que sí o sí Tiene que venir por aquí Y vamos a tratar de eliminar A este enemigo Que de hecho Ah, es que no lo veo, loquito No lo veo, ¿eh? No lo veo, loquito Bueno, bueno, bueno No viene nadie por acá Y la zona ya está cerrando No puede ser, hermanito Esto se pone complicado Miren, el enemigo ya lo vi Vamos a ver si lo eliminamos Ey, le damos Vamos Uy, no puede ser Le bajó un poquito Pero no importa No hay que daros convencidos, amiguito Vamos a eliminarlo Ey, lo tengo un tiro Vamos Uy, 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 uy Vamos Vamos Lo eliminamos, loquito Qué buen escondite, loquito Se los dije Este escondite está a 10 de 10 Sí Bueno, tenemos que bajarnos Yo sí Porque la zona va a cerrar Y además tenemos que irnos para allá Así que Listo, perfecto Uy, por acá tengo uno No puede ser Ey, cuidado Cuidado, loquito Tenemos un arbisto insano por acá, ¿eh? Vale, vale Me voy un poquito lejos Listo, perfecto Me dio, me dio, me dio, me dio Me curo, me curo, me curo No puede ser, loquito Lo tengo por aquí A ver, mucho cuidadito Vamos Ey, se me regaló Listo, perfecto Se le fue el internet O qué pedo Bueno Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Pero antes tenemos que lutear rápido Listo, perfecto Ahora, no No, con permiso Uy, es el enemigo que estaba por allá Loquito Mucho cuidado Ey, no, no No me va a eliminar, amiguitos No me va a eliminar Apóyeme con su like Porque ahorita lo doy para el piso Ey, no puede ser, loquito Me encierro, me encierro, me encierro Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Listo No, la zona Loquito, la zona No puede ser, hermano Y me faltó un escondite más Para mostrarle F en el chat Amiguitos Lo perdimos Miren, nada más Pues es muy camper Uy, tiene 9 kills Loquito Sí es insano Pero bueno F en el chat, amiguitos Bueno, amiguitos Le mando un saludito A BDSFanXD También le mando un saludito A Leandro Marín Y por último Le mando un saludito A AzulFF Y si quieres que te salude En el próximo video Comenta ahí abajito Que los primeros en comentar Siempre los saludaré En los próximos videos Ahora sí Nos vemos Oye, por cierto Te recomiendo cualquiera De tus dos videos Y hay uno de Mike Que era ahí, loquito Aprieta ahí ¡Gracias! ¡Gracias!